Hola chicos, aquí DinoLego Original reportándome en un nuevo video review y esta vez les traigo la review del S.H. Monster Arts Gigan Great Decisive Battle Version así que sin nada más que decir, comencemos El empaque no cuenta con ninguna ventana para ver la figura porque esto se supone que no está en tiendas porque es exclusiva de la tienda en línea de Japón tiene caja café, no la tengo en estos momentos, no me acuerdo dónde la dejé upsidupsi, pero bueno, esa es la caja que importa, la que incluye el arte de Gigan y bueno, esta es versión de Godzilla Final Wars y aquí tenemos los logos de Toho y de todo esto que es Godzilla y aquí, oh sí, es original, pero bueno, este es el empaque, no hay que enfocarnos mucho en este solamente hay que darle un vistazo para aquellos que les interese está bastante chonchito por los accesorios más que nada porque la figura no es tan grande que digamos pero bueno, ahí está, Gigan Decisive Battle Version y una vez más, Gigan bla 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 aquí un sticker y pues nada, vamos a verlo ok, pues como es de costumbre, comencemos con los detalles la figura entera está cubierta de una pintura azul metálico oscuro con un muy ligero wash en negro además de otras piezas y pequeños detalles que están hechas en plateado y la verdad es que estas resaltan muy bien en toda la figura ya que están sombradas con un spray de pintura negra y hablando de resaltar, miren no más ese visor de su cabeza realizado en un plástico traslúcido muy bonito le da un efecto increíble luego tenemos las mandíbulas y el cuerno que son piezas separadas pero ya llegaremos a eso su boca tengo entendido que los dientes están más gruesos de lo que deberían pero honestamente no es algo que me moleste pues la coloración de la boca está genial así en general, ¿no? cuidado con sus ojos porque vamos a bajar a una cantidad cuestionable de picos pero es un dinosaurio cibernético del espacio ¿qué se le va a hacer? así es, todos estos picos están muy rígidos son de un plástico rígido y es muy delgado así que cuidado al manipular esta figura no lo digo por la figura sino por la seguridad de ustedes no se vayan a pinchar viendo el resto del cuerpo pues pues la verdad no es necesario describir más es decir, ahí se aprecian claramente los detalles en este clip así que... ¿cómo están? ¿bien? ¡qué bueno! miren cables ¡ah! picos ¡uh! más detalle cibernético ¡oh! pintura metálica la punta de las patas es lo menos filoso además de que está hecha de daicas un buen detallazo ahí, ¿eh? y ahora sí, en la parte trasera tenemos lo que vienen siendo sus alas 5000 de la muerte mortal las cuales, como ven, se mueven y una vez más, el color de estas hace un buen contraste con el tono metálico del resto del pollito este la cola ¡uh! y la cola, amigos míos está increíble todos estos picos están súper bien esculpidos y además de eso tal como el resto de las partes plateadas están sombreadas todos esos piquitos esos paneles, bueno están con sombra en un spray negro eso sí en algunas piezas se ven más oscuros que en otras crean una inconsistencia muy ploco muy ploco, ¿eh? muy poco placentera la vista sinceramente no me gusta nada aún más por el precio pero bueno seguimos con sus accesorios y Gaigan vendría con una muy buena cantidad sin embargo la calidad no es la mejor pueden recrear la segunda forma de Gaigan con los accesorios que veremos a continuación comenzando desde arriba y bajando hacia abajo para la cabeza tenemos que sus mandíbulas y cuerno de unicornio pueden ser removidas e intercambiadas por unas más grandes y filosas la utilidad verse cool y hacerse notar además de eso incluye un cuello que se desarrumpió amigos míos les cuento la pieza venía sumamente atascada le apliqué calor con la secadora le puse agua la llevé al sol y no más nada opté por pedir ayuda de Mothra para que me ayudara a partir la pieza por la mitad y reparar la ball joint después de prueba y error pues ya al fin quedó, ¿no? este es el resultado final como lo vieron, pues sí si me lo preguntan si estuvo muy chafa que me pasara eso sí, bien lo pude haber dejado ahí bien One Stacy o sea tiesa pero mi OCD me lo impedía ya que quería pues articularla, ¿no? entonces pues quedó bien pero bueno, ok para seguir con esto y terminar su segunda forma incluye un par de entre comillas manos que vendrían siendo las sierras el detalle es excelente además de que la sierra misma puede girar eso sí dudo que con el calor vaya a durar mucho lo dudo, lo dudo pero pues esperamos que sí porque es plástico suave pero bueno, veremos veremos dijo el Daredevil siguiente está lo que en mi opinión son los accesorios más interesantes de este set y son los ganchos mortíferos agaracila 8000 que están hechos con alambre o algún material parecido con unas piezas de plástico rodeándolos para pues darle ese efecto que tiene en la película ¿no? se sienten muy delicados así que aguas calientes con ellos por favor la forma de intercambiarlos es sencilla pero da un poquito de miedo hay que remover primero las cuchillas de la mano que desees y luego tenemos dos pares de alambres que puedes identificar con R de derecha y L de izquierdo sentido común cada uno va en su respectivo lado ¿ok? si no no entra y ahí hay que batallarle un poquitito pero una vez dentro quedan de lujo ¿eh? ahí para amarrar el Godzilla y toda la cosa o para balancearse como Spider-Man yo que sé usenlo como quieran y por último tenemos su láser el Scattered Light Beam Geigerium Cluster no no me lo inventé este sí es el real pero le pueden decir racimo 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 ¿cómo se dice? no sé racimo de luz si no quieren complicarse este efecto está de lujo hecho de un plástico semi-teraslúcido con aplicaciones de pintura roja y plateada o algún color perlado ahí para darle esa variación como de energía acá bien powerful ¿no? igual con qué configuración lo tengas lo único que va a cambiar muy poquitito es el cuello se va a ver un poco más restringido por las piezas metálicas que son estas son un poco más chonchas más grandes no cubren un poco más de espacio es lo único que se va a restringir si le cambias las manos los cuernos no va a cambiar nada entonces bueno la articulación está bastante chida de costumbre con SH Monster Arts pues la verdad es que está muy bien ejecutada para este personaje para empezar la cabeza y el cuello todo esto está compuesto de ball joints dobles entonces te permite un rango excepcional mira nada más de pues de arriba abajo de lado a lado cualquiera tiene un excelente rango muy apropiado para el personaje eso sí hay que tener cuidado cómo la movemos y para dónde y de dónde la agarramos porque tiene estos picos no sólo de la cabeza sino la verdad por todo lo que tiene está difícil encontrar un punto cómodo para poder pues sujetar bien a la figura no porque mira aquí aquí de su cintura está bien para articularla y todo pero bueno mira aquí ya me pegué sí hay que tener mucho cuidado con estos picos porque aparte de filosos es plástico rígido y delgado entonces pues hay que tener cuidadito con eso pero bueno podemos ver la cabeza tal cual pollo está muy articulada la mandíbula puede abrir hasta ahí y cerrar hasta ahí no es mucho pero creo que es suficiente como vimos las alas pueden moverse hacia adentro y hacia afuera mientras que esta de en medio se puede subir y bajar no entiendo para qué esto no no ayuda en nada supongo que si quieres mover la cola para arriba y esto está muy abajo no de hecho ni siquiera no ni siquiera afecta esto ok no no tengo idea para qué sirva esto si alguien sabe díganme en los comentarios el torso tiene articulación pero debido una vez más al diseño tienes la esta cresta de acá y luego tienes la sierra del pecho pues no sirve la articulación del pecho no puede girar puede ir un poquito hacia atrás y un poquito hacia enfrente pero nada más no les recomiendo que lo force mucho de esa parte entonces ahí sí hay que tener cuidado los brazos están increíbles tiene una ball joint y una como de disco aquí es una ball joint también en el hombro la cual te permite subir todo esto además de que escuchar a los perros y un poquito de juego de adentro hacia afuera casi nulo pero bueno ahí podemos ver están ladrando en sí como dije pues pueden subir bastante además de que las hombreras están en unas ball joints las cuales se van a mover y del camino y te permiten subir más los brazos entonces está genial puede girar también como tipo de bíceps desde ahí pero la articulación del codo también te permite girar y doblar los codos poquito más de 90 grados el izquierdo no sé qué le pasa está un poco atascado el derecho sin problema lo puedo doblar además de que le añades la articulación de la garra que como vieron es una doble ball joint entonces puede ir hacia prácticamente donde tú quieras los brazos están increíblemente bien articulados las piernas están en ball joints y en discos como podemos ver aquí adentro y se quitó con tanta facilidad porque se me desarmó una vez y desde ahí se ha desarmado fácilmente nada extravagante ni alarmante pero bueno ahí le puedo mostrar pues cómo funciona la articulación de una SH Monsters ya que tienen todas estas partes para cubrir y no tener hornos de pizza o algo así dentro de la figura pero bueno puedes subir o abrir más bien dicho las piernas hasta aquí no más que el retro lo cual es impresionante puedes patear un montononal más de lo que necesitas patear con Gigan y por último las rodillas pueden doblarse muy poquito la verdad es que eso sí hace falta eso sí pueden flexionar o hacer hiper extensión esto pues obviamente porque aquí adentro hay un humano entonces pues puede tener una postura más o su máquina quitarle ok bueno podemos ver cómo funciona la rodilla ahí para quien le interese ver cómo funcionan las articulaciones de una SH Monsters pues bueno o a poner la bolsa en su lugar pues sí podemos ver que tiene muy buena flexión en las rodillas los tobillos pueden salirse todo esto si quieres romperle las piernas pues sí puede hacer todo este movimiento además de que puede girar todo desde aquí arriba hasta acá abajo y además de que tiene esa articulación en la punta uy como hago esto de la garra tiene esta parte de aquí y además de que puede girar entonces sí toda su garrita está articulada además de que tiene diecast toda la garra es diecast esas dos garritas de aquí son diecast eso está chido y la cola pues es de costumbre también con SH Monster Arts solo que de las dos figuras que bueno tres con esta que tengo que poseen una cola esta se me hace la mejor no esta parte no se baja como pueden ver nada más es de la base lo que se está bajando si la sacudo pero sostiene excelentemente la pose que yo le quiera poner además de que todo hasta la punta está articulado o sea esta puntita de acá esta chiquitita está articulada por sí sola contrario a las a Godzilla ya meca Godzilla que tienen como tres puntos y ya nada más esto es una pista sólida y en este caso no aquí tenemos a Gigan comparado con el resto de mis figuras de SH Monster Arts de Godzilla y SH Monster Arts en general tenemos todos son del Monster vs. The Legendary Godzilla Kong y Mecha Godzilla pero la verdad es que funciona bien entre estas versiones de los personajes porque pues este Gigan es ya una versión muy moderna si fuera el clásico no quedaría tanto por su estilo más goofy entonces queda bien yo creo que al menos me estoy justificando a mí mismo pero creo que queda bien en estilo comparado con con estos dos y bueno con estos también pero bueno ya me hace falta otro villano verdad espero no muy pronto y me hace falta héroes también entonces pues ojalá saquen un Angirus de Singular Point o no sé alguno algún otro héroe aunque sea del Monsterverse o de los más modernos de Millennium pero estaría chido para tener otro héroe una vez más con Godzilla nada más para que se vea mejor el contraste ambas están paradas en su máximo bueno supongo que Gigan podría estar un poco más más erguido no porque la cabeza no puede bajar ah no si puede si puede ahí está bueno ahí está en sus posiciones más erguidas y si Gigan es ligeramente más alto que Godzilla de Legendary pero bueno ahí está para que se den una idea de la escala para aquellos que no coleccionan SH Monster Arts aquí está con una figura de 6 pulgadas de Marvel Legends este es Moon Knight de Walgreens y pues nada aquí está con Mr. Chief pues bueno esta figura es un re-release con accesorios añadidos que vale toda la pena del mundo aún más considerando que la anterior versión ya estaba rondando hasta los 200 dólares o por ahí según entiendo así que sí excelente esculpido increíble pintura articulación decente accesorios chidos hacen muy sólida esta pieza si las recomiendo mucho así como les recomiendo que si les gustó el video se suscriban dejen su like compartan ahí abajo les dejo mi página de Facebook por si quieren ver más fotos de esta o más figuras y yo soy Dino Legor y en el reportándome y diciendo cambio y fuera iscribete